Amigo, querida, buenas tardes, güey, pues ya entiendo, vamos a favor de Gachimira Brin, ¿contra quién vas, platícanos? Pues parece que, bueno, estamos peleando con el promotor, va a ser contra Mauricio Pintor, pues esperamos que sea una buena pelea, y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para llegar con buena preparación a la pelea. ¿Emilio, ya estás enrolando en la fila de selecciones deportivas de Ricardo Maldonado? No, todavía no, apenas, pues estamos platicando con ellos, ahorita es esta pelea, no sé qué ven la marca de ganas, pero digo, ahorita por lo pronto a echarle ganas y concentrarse para esta pelea. Oye, ¿cómo ves a Trompas Pintor? Es un peleador fuerte, este, que yo creo que los estilos se van a suplar y va a salir una buena pelea. ¿Será una pelea explosiva o cómo la esperas esta pelea? Pues yo creo que va a ser, digo, no sé, yo no voy a preparar para 12 rounds, este, pues ya si la pelea acaba antes, pues ya, que sea, que sea ese día que se decida, ¿no? ¿Vas en el local de otra gran pelea de la mayoría de Plata, Miguel Santavante, Cardona? ¿Un gran cartón para esa cuenta, no? Sí, va a estar buena la función, este, espero que se llene el lugar a donde sea la función, este, yo creo que la gente va a ver un buen boxeo esta noche. Pues Emilio, muy amable, muchas gracias por tus palabras para ustedes, no puedo decirlo. No, gracias a usted y estamos pendientes con el resultado de la pelea, gracias.